¡Excelente martes, Jaime Héctor! ¡Qué gusto acompañarlos! Comenzamos la jornada muy preparados con los detalles meteorológicos. Hay que ver lo que nos espera a nivel del país. Continuamos con este panorama muy estable en gran parte del territorio mexicano. La nubosidad escasa solamente en algunos puntos del noroeste de la República Mexicana. Se concentra y vemos esto también en cuanto a precipitaciones. Ya comienzan en aumento en gran parte también del noroeste, así como también lo hemos estado viendo en el noreste de la República Mexicana. Algunos puntos incluso del oriente durante las siguientes 24 a 48 horas para que lo tome en consideración. Mientras tanto, esta tarde 26 grados soleado para la Ciudad de México. Muy agradable esta jornada y esto persiste por la noche con 13 grados despejado totalmente, todavía sin lluvias. Pero vemos, llegan los cambios durante los siguientes días. Todavía no, lo vemos hasta el día miércoles y jueves, todavía muy estable. 8 con 26 a 25 grados, pero se acerca el fin de semana y estamos viendo ya la probabilidad de lluvia presente en un 40%. Así que ya sabes, esté muy atento, aquí le estaremos actualizando en cuanto a esta situación. En puntos del Estado de México también se encuentra despejado totalmente soleado. A Tizapantla, el Nepantla, Naucalpa, mínimas de 7, máximas de 14. Ecatepec, 8 con 25 grados, muy similar para Texcoco. Nesa, 9 con 25. Charco, 8 grados, máxima de 23 grados. Vámonos a Puebla, 7 con 24. Este martes, miércoles también similar. Jueves, 7 con 22. Ya un ligero descenso en la temperatura con un 20% de probabilidad de lluvia. Muy ligera, pero sí presente que sobre todo el viernes. Vemos 10 grados, máxima de 21, 30% de probabilidad de lluvia. En tierras tapatías, estable, sin cambios relevantes. Lo vemos también, 8 con 28 grados. Martes, miércoles, jueves, 7 con 27 grados. Y así sucesivamente durante las siguientes jornadas. En otros puntos, también para Querétaro, 9 con 26 grados. Morelia, 11 con 25. En Cuernavaca, mínima de 13, máxima de 26. En Puebla, 7 con 24 grados. En cuanto a la pase lunar, actualmente estamos en una luna creciente. Y este domingo, ya 5 de febrero, vamos a poder apreciar una luna llena a partir de las 12 del mediodía con 28 minutos. Que sigan teniendo excelente martes. Qué gusto estar con ustedes. Y quédense aquí con nosotros. Tenemos mucha más información.